A esa pelada yo le regalaré para su santo un sombrero de saúl Pa' que se tape y me tape a mí también cuando yo la bese debajo del ocorón A esa pelada yo le regalaré para su santo un sombrero de saúl Pa' que se tape y me tape a mí también cuando yo la bese debajo del ocorón Si en las tranqueras me pilla su mamá con el sombrero yo la saludaré A usted señora yo le contestaré, señora buenas tardes, ¿cómo le va a usted? Oí flojo sinvergüenza, tira vida, ¿qué querés? A su hija doña esta, ¿a quién más ha de ser? ¿Acaso con canciones la vas a mantener? Con canciones no señora, con este corazón Oí flojo sinvergüenza, tira vida, ¿qué querés? A su hija doña esta, ¿a quién más ha de ser? ¿Acaso con canciones la vas a mantener? Con canciones no señora, con este corazón A esa pelada yo le regalaré para su santo un sombrero de saúl Pa' que se tape y me tape a mí también cuando yo la bese debajo del ocorón A esa pelada yo le regalaré para su santo un sombrero de saúl Pa' que se tape y me tape a mí también cuando yo la bese debajo del ocorón Si en las tranqueras me pilla su mamá con el sombrero yo la saludaré A usted señora yo le contestaré Señora buenas tardes, ¿cómo le va a usted? Oí flojo sinvergüenza, tira vida, ¿qué querés? A su hija doña esta, ¿a quién más ha de ser? ¿Acaso con canciones la vas a mantener? Con canciones no señora, con este corazón Oí flojo sinvergüenza, tira vida, ¿qué querés? A su hija doña esta, ¿a quién más ha de ser? ¿Acaso con canciones la vas a mantener? Con canciones no señora, con este corazón Oí flojo sinvergüenza, tira vida